El señor Intendente decidió que el viejo mercado de abasto sea utilizado para adaptar el edificio para escuelas, así trasladar algunas escuelas municipales que en este momento estamos pagando alquiler y hacer un desarrollo educativo en ese sector. ¿Cuántos edificios escolares se trasladarían hasta ahí? Mire, yo tengo entendido que son tres, Cané, Principito y el centro técnico que tenemos. ¿Han hecho un estudio acerca de cuál será la movilidad de gente que allí habrá? ¿Cuántos alumnos van a asistir a esas escuelas? Mire, yo no tengo las cifras exactas, pero lo que escucho serán como 700 alumnos que van a albergar ese nuevo edificio, pero más allá de albergar alumnos, es un terreno que tiene tres hectáreas y medio, entonces se va a poder desarrollar actividades físicas, o sea, se lo adaptará para que tengan cancha, espacios recreativos, espacios deportivos, que los arquitectos en este momento están trabajando en el tema, y bueno, presentarán el proyecto para la aprobación del Intendente, y una vez que lo apruebe el Intendente, pasa para mí, para que hagamos la evaluación económica, porque es muy factible que lo hagamos por administración, o sea, con empleos municipales. ¿Tienen idea de los plazos que se están manejando para poder terminar las obras y poder hacer definitivamente estos traslados? Mire, la idea es que en el 2018 las escuelas ya estén trasladadas ahí. El inicio de las obras, mire, una vez que se trasladen los feriantes, que creo que en 10 días que está pautado con ellos, porque las obras del nuevo mercado ya se terminaron, de acuerdo a lo que hemos conversado y pautado con ellos, nosotros, obras públicas, comenzaremos a hacer todo el aspecto de demolición, todo lo que esté de más, que no esté incluido en el proyecto de la escuela, que son todos esos galponcitos que están a la vuelta, pero yo en 15 días, a mí se van los feriantes, yo ya entro en la etapa de demolición. Ingeniero, los arquitectos que están llevando adelante este proyecto, ¿en qué plazos tienen para poder finalizarlo? Y mire, no deben, mire, tampoco es un proyecto tan complicado, yo calculo que en 15 días ya tiene que estar el proyecto ya presentado al señor intendente para su evaluación, y bueno, siempre hay algunas correcciones, y ahí entraremos a ver la estrategia de obra, de acuerdo al proyecto que se nos presente. ¿Qué es la estrategia de obra 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 Gracias por ver el video.